En un constante peregrinar para prolongar su tiempo de vida se mantienen pacientes renales de el estado Zulia. Aunado al colapso de los servicios públicos, la falta de máquinas para dializar hacen cuesta arriba su propósito. Al menos seis de los 12 centros de diálisis que existen en Maracaibo y San Francisco y que están adscritos al Ministerio de Salud, tienen más de la mitad de sus máquinas fuera de servicio por falta de repuestos. De 197 máquinas están trabajando 87 máquinas no nomás en todo el municipio de Maracaibo y San Francisco. O sea, más de la mitad de las máquinas están malas. Los pacientes se le están atando dos horas de diálisis o una hora de diálisis. En el Hospital Universitario de Maracaibo tenemos 65 pacientes hospitalizados esperando cupos en la unidad de diálisis. En la unidad de diálisis Juan Bautista Terán, de 17 máquinas, solo están operativas tres. El centro recibe al menos 30 pacientes de todo el estado Zulia, donde solo se les puede suministrar dos horas de las tres que les corresponden de tratamiento. Ayúdenos. Mi hermano no tiene donde hacerse la diálisis. Entonces estamos esperando un cupo. Y a veces se lo hacen de 15 a 15 días. Y no consigo y no sé dónde ir. Mi mamá la tengo sola. Yo vivo para la Concepción. Mi mamá está sola en la Concepción. Entonces, ¿cómo hago? A veces tengo que irme para allá, dejarlo solo, venir y correr para allá y para acá. Estoy muy desesperada. Por favor. La precariedad de los centros es otra realidad. Algunos no cuentan con aire acondicionado dentro de las salas, mientras el calor agobia a los pacientes. Exigen al Ministerio de Salud dejar de ocultar la situación y atenderla con carácter de urgencia. Desea el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar.